hola que tal sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial sobre microsoft teams en esta ocasión hablaremos acerca de las de cómo crear tareas microsoft para comenzar en nuestra ventana de microsoft teams tenemos el botón de tareas nos dirigimos a él y seleccionamos el grupo o clase en el que queremos agregar esta tarea después seleccionamos la pestaña de crear y seleccionamos tarea llenamos cada uno de nuestras de las casillas que se nos requieren como el título las instrucciones cuántos puntos valen y si deseamos agregar algunos recursos se nos abre la pestaña y vemos que podemos agregar un archivo nuevo algún vínculo algún blanco de notas de la clase o algún archivo de one drive llenamos nuestros datos de la fecha de vencimiento guardamos nuestra asignación damos en asignar y quedó nuestro nuestra tarea asignada para revisar los archivos tan sólo seleccionamos la ventana de nuestra tarea asignada y se nos despliega una lista del con el nombre de las de los integrantes y el estado en que ya haya sido entregada la tarea de mi parte sería todo espero les pueda servir este mini tutorial y puedan compartir tareas y asignar actividades a sus clases hasta la próxima